hola amigos como están espero que estén todos muy bien hoy nos vamos a la municipalidad como que la más grande no le dicen city hall para acá y así es la municipalidad pero la más grande y tenemos que ir a hacer unas cositas con la partida de nacimiento del bebé que nos habíamos olvidado y bueno vamos a ir ahora a dios mío cuando uno no sale es un calor aquí adentro del carro pero ya se está pasando y les cuento que rushán detesta los pacifiers pero le gusta cuando le hacen así mira esto es lo que le encanta esto es lo que le encanta a él no le gustan no le gustan los chupones pero le encanta que le haga así a ver no no lo agarra pero le gusta que le haga así y nada así que ya nos vamos no lo agarra en el camino para la zona de nacimiento del bebé que en la zona de nacimiento de nacimiento del bebé que es el ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hopperamente, cuando terminamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ios, no ayuda mucho Ya llegamos a nuestro destino Ya salimos de lo que tenemos que hacer Bueno, al final no se puede hacer acá Ellos solamente te ponen un sello y tú tienes que mandarlo a Delhi y bueno, nosotros no podemos ir a Delhi así que nos dijeron que hay una gente que hace todo esto y ya pues estamos en eso buscando a la gente y ahorita hemos venido a la gente A comer porque ya nos hizo tarde Y vamos a comer en este sitio Que es de comida china Que se acuerdan cuando yo estaba embarazada Venía acá que me gustaba la sopa de guantan Así que bueno Ahora estamos viniendo con el bebé Y los muchachos que siempre me veían Se sorprendieron cuando lo vieron al bebé Dijeron, tan grande está Y bueno, nada Vamos a ver cómo terminan esos papeleos Y bueno, nada Estos son calamares Que Pracash pidió ¿En qué es eso? ¿En qué salsa? Salsas con salsa SESUAN Amitos Estaba muy rico ¿Aproved o no? Tasty Y Ruchan esta dieta Él solo come sus deditos No, este poquito no está Es un little fingers Ay, pobrecito hijito Tres meses más Para que coma sólidos Amigos Ya estamos Este, en casa Y bueno Ahorita son la Y ya ordené El reguero que tenía aquí En la habitación Porque ayer Cuando salimos Se quedó todo un desastre Por acá Sacando sus cosas Para cambiarse Yo, mis cosas Más las del bebé O sea, estaba hecho todo un reguero Y bueno Ahí Ruchan Se portó bien Me dejó hacer mis cositas Me dejó cocinar Gracias a Dios Ahí estoy Estoy haciendo estofado Pero picadito Con la carne picadita Y se está ahí cocinando Les quería Mostrar algo Les quería mostrar algo Este Esto creo que es más para Es un recuerdo más para los peruanos No sé A ver este Nosotros Nosotros en mi casa Éramos de clase Trabajadora Pues, ¿no? Entonces Este Siempre había una señora Que vendía Yambal Que se llamaba en esa época Yambal Ahora se llama Ebel, ¿no? Y mi tía Me dejó esto Mi tía Úrsula Me dejó esto Está vacío Tenía unas gotitas Y me lo eché Me eché así Chiqui, chiqui Porque este perfume Se llama Liason Y es recontra fuerte Pero les juro Que hoy día No sé por qué Dije Ah, me voy a echar un poquito Y cuando Ya estoy oliéndolo Les juro que Me ha transportado A cuando tenía Ocho años Nueve años Y así olía Mi mamá Olía mi abuela Incluso mi tía Úrsula También Y Ay, qué rico O sea Es una cosa que Ay Huele riquísimo Y yo Pero eso sí Tienes que echar poquito Porque es bien fuerte Y no sé Se me vinieron a la mente Tantas cosas Tantos recuerdos Tantos buenos momentos Momentos buenos También tristes Pero sobre todo Los buenos momentos Y de verdad Qué lindo Qué lindo recuerdo Y ahorita Le voy a dar Un abrazote A Ruchan Para que me Para Para que cuando Vuelva a oler esto Me dé Ese recuerdo ¿No? De cuando abracé a Ruchan Así que Voy por ti hijo Te voy a abrazar duro Nada amigos Compartirles un pequeño detalle De mi niñez Porque de verdad Que me ha hecho acordar Cuando íbamos a un club Que se llama Y los fines de semana Y Ah Madre Cuántos recuerdos Sobre todo De la niñez Bueno Dicen que recordar Es volver a vivir Y realmente Lo viví